El año 2016 que hemos emarrado ahora vamos a hablar con la comparsa del año anterior como ha dicho Viver Estobistón, los Peliculeros Peliculeros vamos de Directores de Cine vaya por el culo que está dando el vídeo la línea, la niña vamos de Directores de Cine, vamos a ir con la presentación, los cumples y un final de poco rí puede ser, así que nada que lo disfruten, me vamos a hacer una tandita dos o tres veces sin que volvámosla y ahora después volvámosla ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!